Los Gigantes del Ritmo Talento, juventud y sentimiento Para todas las nuevas generaciones de nuestra música fundina Somos los penos Vamos a ir para bailar Y grabando en Amar Estudios Color y sabor Gocoso Ojitos de mar azul Cual hermosura, vida mía Cómo no me di cuenta Lo que pensabas en mi amor Ojitos de hechiceros Cual hermosura, alma mía Cómo no me di cuenta Lo que sufrias por mi amor Ahora lloro Ahora suyo Como un loco por tu amor Soy imbécil Un baboso No merezco ser tu amor Ahora lloro Ahora suyo Como un loco por tu amor Soy imbécil Un baboso No merezco ser tu amor Esta es tu obra musical Maestro River Cayetano Alejandro Una composición original de tu propia inspiración Para el norte Para el norte Centro Sur Y oriente Menos Menos Van a bailar Van a gozar Senga tu chiquita Vamos a brindar Salud, salud Ojitos de mar azul Cual hermosura, vida mía Cómo no me di cuenta Lo que pensabas en mi amor Ojitos hechiceros Cual hermosura, alma mía Cómo no me di cuenta Cómo no me di cuenta Lo que sufrias por mi amor Ahora lloro Ahora sufro Como un loco por tu amor Soy imbécil Un baboso No merezco ser tu amor Ahora lloro Ahora sufro Como un loco por tu amor Soy imbécil Un baboso No merezco ser tu amor Lo que hiciste por mi amor En ti solita se quedará Yo como un tonto me quedaré Solo pensando en tu amor Lo que hiciste por mi amor En ti solita se quedará Yo como un tonto me quedaré Solo pensando en tu amor Solo pensando en tu amor Con ganas, con ganas Con ganas, con ganas Con ganas, con ganas Y que baile la guanuqueñita La encasina La mamachuquita La trujillanda La cacabarquita Un bodito Una Bonita mas Bien zapateadito, bien zapateadito Si, así nos vamos, con esa batería ¡Un abrazo!